Y yo mi gente, es el compaide, vamos a enseñar un temita nuevo, estoy grabando, un remix de Train, de Isaac Rocky, compaide, escucha adentro. Estoy en la cocina, soy el chef de Kimba, ustedes no son nada, disparo mi hija, como Christopher Lamera, que me siento inmortal, hablando de mi, puta solo hate me, West in peace, todo drogado como Elvis, fuck hipster, a la mierda tu moda, mucho aplauso por el bar, lo quemo tu humor, demasiado suave.